En alguna oportunidad hemos hablado de la situación del comedor Los Horneritos y también de la cantidad de gente que cada vez es más la que acude para obtener un plato de comida caliente. Hacen lo mejor que pueden con lo que consiguen, son donaciones particulares, el banco de alimentos y también la colaboración con dinero que hacen también particulares a una cuenta de mercado pago. Gracias a eso el lugar puede seguir colaborando con los que más necesita. Son las 7 de la tarde del martes 2 de julio. Es uno de los dos días de la semana que el comedor Los Horneritos cocina para más de 300 familias. Todavía es de día y ya son muchas las familias que están en la fila. Nos encontramos en el comedor Los Horneritos en la fila donde se están repartiendo los números. Para que la entrega de comida sea de manera más ordenada y más organizada. Está Fernanda realizando esta tarea. Fíjate, Fernanda, ¿cómo te va? Buenas noches. Contame, ¿qué estás haciendo en este momento? Estamos entregando los numeritos para que la gente retire su comida. Esto lo hacemos para que no haya problema con el tema de que se colan, se cuidan los lugares. Y después, al momento de entregar, entregamos por orden de números. Acomodamos toda la fila y entregamos por orden de números. ¿Cuántos números por familia? ¿Cómo es la entrega? Uno por familia y cada familia retira las porciones que son en su domicilio. Hemos empezado a las 6 y media y ya vamos por el 102. O sea que te has entregado más de 100 números. Números y bueno, todavía queda. Todavía queda bastante. ¿La entrega qué hora comienza? 9 menos cuarto, 9 de la noche. En aproximadamente una hora, muchas familias se van a llevar hoy un plato de fideos a la Boloñesa. Ese es el menú del día aquí en el comedor Los Horneritos. Como vemos, ya se están repartiendo los números y muchas personas esperan por un plato de comida caliente. ¿Tenés 6 niños? Sí, y 2 mayores son. ¿Vivís acá cerca? Sí, en el barrio Las Viñas. ¿Hace mucho buscar comida acá? Hace bastante. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y hace como 6 años más o menos. ¿Y tu situación cuál es? ¿No tenés trabajo? Trabajo, estoy enferma, tengo artrosis, tengo diabetes, tengo... estoy mal. Es una ayuda importante esto para la familia, ¿no? Aparte, creo a mis hijos solas, así que... Y esto es muy importante porque ayuda, nos ayuda bastante. ¿Y tenés alguna ayuda para criar a tus hijos o estás muy sola? Es sola. No estoy ni con el padre ni con nada sola. ¿Y cómo las llevas? A veces hago changas, a veces con lo de la asignación tiro, pero una semana o dos semanas y nada más, porque las cosas están muy caras. ¿Y las changas? ¿Qué tipo de changas haces? A veces hago agarre veredas, a veces lavo platos, limpio alguna casa. Así de vez en cuando, no de siempre. ¿Y está muy difícil la situación? ¿Se ha complicado en los últimos meses más? Muchísimo. Muchísimo con decirte que no me alcanza ni para comprarle zapatillas a mis hijos. ¿Y hay días que no tienen comida? Sí. ¿Cómo hacen? Y yo prefiero que coman mis hijos y no yo. O sea que hay días que por ahí vos no comes para que coman ellos. Hay dos días que no como y mis hijos sí, pero yo no. Vengo yo y mis dos hijas más y para retirar los alimentos que nos dan ahora, por ejemplo, la cena ahora. ¿Para cuántos niños, para cuántas personas retiran? Mi hija, las dos, cada una por tres. Y yo por mí. ¿Qué? ¿Y ustedes no tienen trabajo? ¿Cuál es su situación hoy? Yo soy del PAMI, soy jubilada. Mi hija no tiene trabajo y mi yerno es jornalero. ¿Qué significa para ustedes, para la familia, el comer los horneritos? Mire, es mucho. Estamos muy agradecidos. Siempre contamos con ellos. Y a lo mejor si necesita alguien que a mí todavía no me pasa, viene a pedir un paquete de fideos o algo, siempre lo recibe. Así que significa muy mucho él. ¿Y hace mucho que venís? Sí, hace un montón. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y hace como tres meses. ¿Tenés trabajo hoy? ¿No trabajás? ¿Cómo es tu situación? Soy llamada de casa. ¿Cuántos niños tenés? Uno. ¿La pequeña? Sí. Bueno, y ayuda mucho, ¿no? Esto que te dan acá. Sí, me ayuda un montón. ¿Qué edad tenés vos? Diecinueve. Bueno, ¿y qué significa el comer los horneritos para vos, para tu hija, para la familia? Sí, que es una ayuda muy importante. Más con esta economía. Somos cinco. ¿Dos niños o hay adultos? No, hay tres niños y dos adultos. Sí. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿No tenés trabajo? Yo hago changa. Yo, viste, lo que trabajo, una vez capaz que dos veces, tres veces a la semana y así. Mucha ayuda, porque mucha gente, uno que trabaja no cansa para nada, nada. Y una vez uno que trabaja y todas las cosas están recargas y bueno. Es una ayuda importante. Sí. Nos metemos en el corazón de los horneritos, así preparan la comida para esta noche. Fíjense ustedes, albóndigas que en minutos nada más van a ir a la olla. Por allá tenemos arvejas. El menú del día es fideos a la boloñesa. Y acá la tenemos a Gaby. Hola Gaby, buenas noches. Bueno, preparando todo para una noche de entrega de comida. ¿Cómo está? Una noche más, ¿no? Una noche más. La verdad que cada noche para nosotros es una noche importante. Primeramente feliz cada vez que nosotros podemos cocinar. Terminando la cena o el desafío de cada martes y cada jueves, la verdad tristeza, porque no sabemos si después podemos seguir. Pero mientras podamos cocinar y hacer lo que nos gusta, lo vamos a seguir haciendo. Cuando no se pueda más, bueno, solo diremos gracias. Pero mientras tanto somos felices, mientras le podemos dar una mano a la gente que lo necesita un montón. Somos 15 personas hoy día. 15 personas, incluidas las personas que están anotando afuera también. Los cocineros, las chicas que esta mañana, desde esta mañana que están haciendo albóndigas, abriendo latas de arvejas. Fueron utilizados 60 kilos de carne molida y 120 kilos de alitas de pollo. Además, cocinaron con 260 cajas de salsa de tomate, 35 kilos de arroz, entre otros ingredientes. Seis ollas industriales repletas de comida al fuego, con 200 kilos de leña. Aquellos que deseen colaborar enviando dinero pueden hacerlo al alias comedor.horneritos o al teléfono 261-3136-783. ¡Gracias! ¡Gracias!